... Estamos en Auschwitz-Birkenau, que fue el complejo esencial de toda la política de exterminio que llevó adelante el régimen encabezado por Adolf Hitler. Y efectivamente estamos en el día en el cual, 75 años atrás, llegaron aquí las tropas del ejército rojo, del ejército soviético, para liberarlo. Y comenzamos a caminar porque acá la historia, los hechos tienen una presencia impresionante. Esto que están viendo, Roxy, Franco, es la base de uno de los barracones en donde se, iba a decir albergaba, se apilaba la gente en condiciones absolutamente infrahumanas. Y aquí entonces, una vez que pasaban los distintos sectores de control, aquellos que estaban destinados a los trabajos esclavos, iban aquí. Digo porque cuando se llegaba a este campo, que fue el campo fundamental del exterminio, mujeres, niños y viejos, eran condenados inmediatamente a la muerte. Estamos caminando por estos lugares, por estos pasillos que están, esta es una especie de corredor, que está tal cual era hace 75 años. Hubo 80 años cuando se abrió este campo en el año 1940, por una iniciativa estuvo a cabo de Heinrich Himmler. Y el primer jefe de Auschwitz fue el temible Rudolf Hess. Estamos caminando nosotros por estos pasillos de la historia en esta conmemoración que va a ser, por supuesto, el hecho fundamental de este día a nivel mundial. Y vamos a llegar, Roxy y Franco, a este edificio que tiene una enorme significación como todo. Este edificio al cual nos estamos acercando, y yo lo voy a tocar ahora, era el edificio al cual estaban destinados los que eran trasladados al campo de concentración. Miren ustedes, perciban la calidad de la construcción. Esto está mantenido así desde hace 75 años. Nada se ha modificado, solamente un mantenimiento mínimo. En este edificio, Roxy y Franco, los que llegaban aquí eran sometidos a un proceso de lo que se llamaba desinfección, que palabra horrible, como si estuvieran contaminados por su condión de ser judíos. Y aquí llegaban. Y una vez que llegaban aquí, a este lugar, y eran desinfectados, eran sometidos a un proceso de selección. Y ese proceso de selección significaba dos cosas. Unos eran destinados a morir inmediatamente, y otros eran destinados a los trabajos forzados. Los que eran destinados a los trabajos forzados, iban a vivir acá. En estos... Acá había edificios, acá había barracones, ha quedado fundamentalmente la estructura. Y esto es uno de los tantos elementos que nos recuerdan. Fíjense ustedes, acá vivían, Roxy y Franco, cientos de personas. Esto da idea del hacinamiento. Por eso decía, acá no estaban albergados, estaban apilados, los que venían aquí. Y por supuesto, estaban sometidos a trabajos de una inhumanidad feroz, que le significaba en el corto o en el mediano plazo, la muerte. Como ustedes ven, ustedes ven, Roxy y Franco, la dimensión que tiene el campo, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Es absolutamente enorme. Son hectáreas y hectáreas. Y van a ver ustedes la identificación numérica, ahora se las vamos a mostrar, de cada uno de estos barracones, ¿no? O pabellones. Digamos, acá está. Este era el número uno de los tantos, ¿no? Número 22. Estamos trabajando con el equipo, con Matías Revela, con Martín Magaldi, con Maximiliano Heiderschein. Y acá está la inscripción. Esto está. Sí, ahí se ve perfecto, Nelson. Parillón número... Impresionante, ¿no? Lo que estás contando. 22. Bien. Y para acá. Digo que esto conmueve porque transmite presencia de muerte, todo esto, ¿eh? Es que hay que pensar... Es algo impactante. La cifra, ¿no? La cifra espantosa, un millón... Sí. ...cien mil asesinados en este lugar en el que estás caminando ahora, ¿no? Un millón. Efectivamente. Acá hubo un millón quinientas mil personas que vinieron, un millón cien mil murieron. Como ustedes ven allá, vamos a ir caminando, ¿eh? Ahora vamos a ir al pabellón número 23 y cada uno de ellos tienen, este que está acá a mi izquierda, tiene la inscripción, el número del otro lado, como ustedes lo ven, ¿no? Es decir, esto marca que este era el lugar de entrada. Acá se entraba al pabellón, ¿sí? Entre los otros estamos viendo la parte de atrás. Ustedes ven todo el alambrado de Puba que hay, ¿no? Lo ven claramente. Ya nos vamos a acercar allí. Estos eran... Exactamente. Esto era un lugar, Auschwitz, que los alemanes se encontraron, en el cual vivían muy pocas personas. En la ciudad propriamente dicha de Auschwitz, que es en donde está el campo de concentración, vivían aproximadamente unas 1.400, 1.500 personas. Y este era un lugar pantanoso, complicado, realmente, al cual, en principio, en el primer campo, que fue Auschwitz I, que está ubicado a 5 kilómetros, de aquí, fueron asignados los polacos, fundamentalmente, no judíos necesariamente, sino los polacos integrantes de la resistencia. Esa fue la primera población que llegó a Auschwitz I. Sí. Nos estás mostrando perfecto, estás recorriendo todo. Ese lugar hoy, que está así mantenido como lo vemos, ¿se puede visitar? ¿Cómo es? Absolutamente. Es una pregunta muy interesante, Roxy. ¿Se puede visitar? Y vos no sabés, hoy no, porque, por supuesto, está cerrado, como consecuencia, de la realización del acto. Pero la cantidad de gente que viene, es muchísima. ¿Y sabés qué? Viene muchísima gente joven, muchísima gente joven, a querer conocer la historia. El tour es muy completo, muy detallado, muy cercano, porque no solamente te lo cuentan, sino que te permite entrar, obviamente, no con todo el detalle que estamos mostrando nosotros, pero da una idea cabal de lo que aquí sucedía. Quiero decirte que acá, en este lugar, en estos barracones que nos estamos viendo nosotros, no era que solamente dormían, por eso digo que estaban apilados, una parte, porque estaba dividido en tercios, esto, ¿no es cierto? Una parte era para que durmieran, y durmían en cuchetas, ¿no? A veces dormían uno por cucheta, a veces dormían dos. Después había, fundamentalmente, el lugar para la comida. Y después estaban los baños. Los baños tenían una característica. Las personas podían estar, si iban a defecar, 45 segundos. Si iban a orinar, 15 segundos. Si en los 45 segundos, no despecaban, los sacaban. Y lo mismo si no orinaban. Y esto generaba una enorme tensión, inclusive, ustedes se imaginan, en los detenidos, porque obviamente, cuando el que estaba esperando, veía que el otro, había demorado más de 45 segundos, él mismo, se encargaba, de sacarlos. Es tremendo. Quiero contar estos detalles, porque por supuesto, forman parte del horror, de lo que se vivía, en estos barracones. Nos estamos acercando, a la alambra de púa, que quiero, mostrársela, quiero tocarla, para ustedes, porque además, lo notable, es la calidad de la construcción. Esto está, original, ¿no es cierto? Esto en muchos casos, en este campo, de Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, los soviéticos, demolieron, las cámaras de gas. Están demolidas. Ya vamos a mostrar nosotros, dónde estábamos. Están los escombros, porque hubo una intención, del ejército soviético, de que eso, no perviviera. Pero están los escombros, ¿no es cierto? Y lo que, está claro, es que acá había, una calidad de construcción, que indicaba, que esto era un proyecto, a larguísimo plazo, para implementar, la solución final, y seguir matando gente. Aquí, este campo, fue en principio, abandonado, poco tiempo antes, de la derrota, en lo que significó, la marcha de la muerte, cuando los alemanes, tuvieron una noción, de que estaban perdiendo la guerra. Exactamente. En el momento, el 27 de enero, de 1945, acá había, 20 mil personas. Nada más. Bueno, acá está. Este es el alambre de púa. Esto es original. No está modificado, para nada. Y te puedo decir, Roxy Franco, que está mantenido, de una manera, ni está oxidado, con el cual, ustedes se dan cuenta, la calidad, esto está un poquito oxidado, este no, pero está intacto, no hubo que reparar, absolutamente nada. Y esto da idea, de lo inexpugnable, que era el lugar. Porque además, obviamente, allí estaba, ahí arriba, estaba todo además, con un control enorme, y cada tanto, acá había, casetas. Ustedes ven allá, ven allá, aquellas chimeneas, que también forman parte, repiten, vean ustedes, la cantidad, de pabellones que había, Roxy y Franco, para darse cuenta, de efectivamente, la matanza, que aquí, se llevó a cabo, y por supuesto, de la organización, y de control, que aquí tenía. Por ejemplo, alguna gente pudo escapar, milagrosamente, alguna gente pudo escapar, fueron recapturados. Cuando eran recapturados, se hacían dos cosas, eran exhibidos, y se traía a la familia, del capturado. Y por supuesto, al capturado, se lo asesinaba. Y a la familia, se la sometía, después también, a trabajos, que la llevaban a la muerte. Y esto era presenciado, por todos. Y era, obviamente, la advertencia, para decirles, miren, si ustedes quieren escapar, les va a pasar esto. Escapar de acá, era, la verdad, muy imposible. Claro. Realmente, era un imposible, por la dimensión, que esto tiene. Imagínense, atravesar esto, era realmente, algo, porque además, estaban las guardias, y demás, era algo, una tarea, titánica, y casi, casi suicida. Pero algunos, lo intentaron. Esto está tal cual, y les confieso, que impresiona la dimensión, esto es mucho más grande, que Auschwitz I. Nosotros estuvimos ayer, en Auschwitz I. Esto es una extensión, muchísimo mayor, y da idea, claramente, como ustedes decían, Roxy Franco, de la cantidad de gente, que aquí murió. Este fue el principal campo de exterminio, Auschwitz-Birkenau, y cuando uno ve esta dimensión, tiene idea, de la maquinaria de muerte, que aquí se implementó. Aquí estaban, como decíamos nosotros, las cámaras de gas. Hubo fundamentalmente, cuatro cámaras de gas. ¿Por qué se implementaron, las cámaras de gas? Esto tuvo que ver, con el impacto psicológico, que producía en los soldados, aun cuando, llevaban adelante, las muertes, el asesinar a gente. Un soldado por día, a lo mejor mataba, 100, 150, 200 personas, imagínense ustedes, ¿no es cierto? Aún para el más perverso, esto tiene un impacto psicológico, Entonces, por eso se implementó, Roxy Franco, las cámaras de gas. Porque las cámaras de gas, permitían, que la persona muriera, sin que nadie lo mirara. Allí las personas, ahí están llegando, inclusive ya, en el helicóptero, algunas de las unidades, que van a estar aquí. Acá va a estar presente, el presidente de Polonia, va a estar presente, la reina máxima, con el rey de Holanda, viene el rey Felipe, con la reina Leticia, y después, viene el primer ministro, de Francia, y el presidente de Alemania, entre las personalidades, que van a estar acá. Les decía, en las cámaras de gas, se mataba, sin que los oficiales, o los soldados del nazismo, miraran eso. Los encerraban allí, y morían, ¿no es cierto? Claro. No tenían necesidad, de apretar el gatillo, digamos, los encerraban ahí. Ahora, vos, Nelson, hablaste estos días, con muchos sobrevivientes, ¿no? Que te contaron, sus propias historias, de vida, ¿no? Y uno de ellos, te contaba, que ellos sabían, lo que pasaba, en esas cámaras de gas, no es que, iban ahí, sin saber, qué iba a pasar. Absolutamente. Esto es una de las cosas más impactantes, que nosotros, vimos, aproximadamente se cree que hay unos 200 o 300 sobrevivientes, y tiene una particularidad, me decían los organizadores, ¿no es cierto? Tal vez cuando se conmemoren los 80 años, muchos de ellos no van a estar. Hay algunos que están en la Argentina, no han venido, me decían los organizadores, porque no están en condiciones de hacer un viaje que es muy largo, hasta aquí, hasta Auschwitz, pero todos tenían la noción de que venían acá a morir, a pesar de que este era un hecho, que supuestamente era desconocido por el mundo, todos tenían la noción de que iban a morir. ¿Y sabes qué, Franco? Nos decía ayer una señora, Toba, que, porque por supuesto, todos los sobrevivientes acá cuando estuvieron, eran chicos, imagínate, ¿no es cierto? Hay gente que tenía 7 años, 5 años, 6 años, y se acuerdan perfectamente dónde estuvieron, qué hicieron, y con quiénes estaban. Así que imagínate el impacto que produjo para los chicos. Y una de las cosas que nos contaba una de las sobrevivientes, es que a veces los guardias le decían, bueno, tu papá y tu mamá están trabajando en algún otro lado, y los chicos, cuando veían el humo salir de la chimenea, decían, no, mi mamá y mi papá están ahí, en ese humo que sale. La verdad que cuando nos contaron esto, todos los testimonios, Franco y Rossi, te estremecen, porque además, cada uno de los sobrevivientes, es una historia particular, uno vino por una cosa, otro vino por otra cosa, hablamos con un sobreviviente, que vino aquí, entre comillas, por error, para ser sometido, a una experimentación, que se estaba haciendo, para la búsqueda, de la vacuna, contra la hepatitis B, porque las tropas alemanas, sobre todo, en el frente ruso, sufrían mucho, la hepatitis B, no es cierto, entonces, aquí en este campo de concentración, y también en Auschwitz I, estaba Mengele, acá reinaba, el doctor, Josef Mengele, el doctor, de la muerte, y él, determinaba, además, era uno de los que tenía, a su cargo, no solamente, ordenar, en la clasificación, ordenar, quienes iban a ser sometidos, a experimentos, que también terminaban, con la muerte, por ejemplo, uno de los experimentos, para que vean ustedes, la atrocidad, era, digamos, ver qué pasaba, con los procesos gangrenosos, entonces, qué se hacía a la persona, se le hacía una herida, y entonces, en la herida, se le inyectaba, líquido contaminado, tierra disuelta, para ver qué sucedía, por supuesto, la persona, esa parte, se gangrenaba, y se moría, y posteriormente, se utilizaba, el cadáver, para pruebas, de anatomía patológica, para ver, cuáles son los procesos, es decir, la perversidad, y la crueldad, estaba por doquier, y tenía variables, inimaginables, en algunos casos, en cuanto a la maldad, con la cual, aquí, no solamente se mataba, sino a la gente, se la sometía a procesos, de sufrimiento brutal, sí, Franco, vos dabas recién un dato, entonces, vos dijiste que va a haber hoy, cerca de, o estos días, digo, de aniversario, va a haber cerca de 200, o 300, prisioneros, digamos, que lograron salvar su vida, teniendo en cuenta, el millón de personas asesinadas, que han podido viajar, y estar, y además, la decisión, psicológica, y personal, de querer estar ahí, y revivir todo eso, así es, así es, bueno, es muy fuerte, ayer, con quienes hablamos, dos de quienes hablamos, habían llegado allí, por primera vez, por primera vez, y vos sabés que nos contaban, no volvieron, no volvieron, no volvieron, nunca más, y lo están haciendo ahora, muchos no volvieron, muchos no volvieron, ayer decían, por eso se tomó una decisión, Franco, el acto central, es el día de hoy, mañana nosotros, vamos a tener además, también, otra visita, con un detalle, aún mayor, de este campo, porque hoy, el campo está tomado, para alguno de los actos, mañana quiero decirles, que TN Canal 13, es el único canal de la Argentina, que está acá emitiendo, en vivo, realmente, mañana, nosotros hemos pedido, y vamos a ir, a muchas de las instalaciones, que hoy están tomadas, por el acto, para tener, la posibilidad, además de hablar con, sobrevivientes, que van a venir, hay muchos, que están llegando, aquí, que van a formar, parte del acto, seguimos mostrando, ustedes ven allá, esa es, ahí hay una carpa, ¿no es cierto?, y esa va a ser el lugar, en donde va a tener, el lugar, el acto central, fundamentalmente, ¿no es cierto?, bueno, ahí van a llegar, sobrevivientes, mañana, se va a venir acá, vamos a venir, un grupo de periodistas, con, algunos de ellos, también, para contar su historia, y están por primera vez hoy, por eso, se tomó la decisión, de que ayer, ya vinieron algunos, porque se temía, que la emoción, fuera muchísima, y uno de los temas, están, el caudal informativo, de estas 48 horas, que tenemos aquí, Franco y Roxy, es infinito, ¿no?, los sobrevivientes, estuvieron, hasta, la, la lista de Schindler, sí, gran película, casi nadie hablaba, claro, gran película, cuando, Steven, Steven Spielberg, comenzó, hizo la película, él tomó la decisión, impactado, por el tema del holocausto, de empezar a registrar, el testimonio, de todos los sobrevivientes, y ahí, empezaron a hablar, y ocurrió, un hecho increíble, porque, los sobrevivientes, mayoritariamente, no hablaban de esto, y muchos familiares, se enteraron, de lo que habían, vivido, sus, padres, o sus abuelos, a partir, de esa película, de Spielberg, para que ustedes, se den cuenta, digamos, todo lo emocional, que tiene, por eso, te resulta, impactante, ver que hay muchos, que en 75 años, nunca vinieron, si, le preguntabas, claro, le preguntabas, a un sobreviviente, le preguntabas, si había hablado, con su familia, de lo que él había vivido, allí, en el campo de Arcovich, y él te contestaba, que no, que no había hablado, que estabas rodeado, de sus hijos, cuando hablaba con vos, y te contaba, que no había hablado, de lo que él, había vivido ahí, ¿no? Efectivamente, mira, esa nota, tuvo un backstage, que fue impresionante, que nos dejó, como todas, a todos, con un nudo en la garganta, estaba atrás, un hijo, y una nieta, cuando él dijo eso, se pusieron a llorar, ¿no? Fue una cosa, así se abrazaron, y se pusieron a llorar, que fue cuando él, casi se quiebra, y empieza a llorar, ¿no? Y entonces, cuando terminó la nota, le dieron un abrazo, y un beso, que fue conmovedor, y le dijeron, gracias por vivir, y gracias por contárnoslo, así que fue un momento, tremendo, porque, por supuesto, esos familiares, estaban ayer, allí, y aquí hoy, por primera vez, tampoco los familiares, de muchos de ellos, habían siquiera venido aquí, así que, esto es el elemento, digamos, también casi, voy a poner una palabra, novedoso, que está teniendo, esta recordación, es la primera vez, que al menos, los sobrevivientes, con los cuales, nosotros estuvimos ayer, que llegaban, los tres, con los cuales hablamos, ayer, era la primera vez, que estaban, en el lugar, en donde habían sido detenidos, y era realmente impactante, cuando decían, acá estoy yo, acá estuve yo, y veían sus fotos, porque en los pabellones, ayer nosotros, lo mostramos, y después lo vamos a mostrar, acá también, están las identificaciones, de cada uno, de los que allí, estuvieron, claramente, a los cuales, se le tomaba, una foto, tres fotos, una foto de frente, una foto de medio perfil, y una foto de perfil, entonces, está identificado, perfectamente, quién estuvo, en cada lugar, ustedes ven, le pido a Matías, vamos a volver otra vez, acá sobre el alamblado de Puga, que, tras el alamblado de Puga, había zanjones, ¿no? Ven ustedes, que ahí hay zanjones, realmente, que están llenos de agua, con lo cual, toda la travesía, toda la travesía, era realmente imposible, allí, ven ustedes, ah, mira, acá en este, lo podemos ver, Matías, mira, en esta, acá a la izquierda, ven esto que yo les decía, Roxy y Franco, de que los pabellones, estaban divididos, ven esa pared, que hay allí, digamos, casi demolida, ¿no es cierto? Pero ven que hay una pared, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las primeras divisiones, que había, cuando, exactamente, cuando se entraban, los dormitorios, estaban, acá, en la parte de atrás, en donde yo estoy señalando, acá estaba, se entraba por allá, digamos, y allá había, a la entrada, una, estaba como una, voy a poner, una pequeña recepción, digamos, estaba la pared, donde está la pared, para, donde estamos nosotros, ahí empezaban los baños, te repito, los baños con inodoros, para desfecar, recuerden esto, 45 segundos, para orinar, 15 segundos, se bañaban una vez por semana, por supuesto, con agua fría, ¿no? Realmente, si hay invierno, y bueno, hoy tenemos acá, 8 grados, ayer hacía, a las 10 de la noche, 6 grados bajo cero, y acá, en la parte de esta, donde están inclusive, esos ladrillos, estaban fundamentalmente, los dormitorios, aproximadamente, en cada una de estas, de estos lugares, había, para que ustedes tengan idea, de lo que yo decía, que vivían, apilados, vivían unas, 50 personas, 50 personas, en ese espacio, ¿no es cierto?, que tenían que dormir, comer, sentarse, e ir al baño, ¿no? Así que eran condiciones, realmente, absolutamente, incompatibles, con una vida normal, y además, las cuchetas, eran muy estrechas, eran muy estrechas, prácticamente, entrabas, y te tocabas, en una casa, era, diríamos, de media plaza, ni siquiera, de una plaza, es decir, estaba, además, todo destinado, para que, la incomodidad, sea, horrible, ¿no es cierto?, y por supuesto, que en alguna, de estas zonas, con las bajas temperaturas, ¿cómo querido?, ayer mostrabas, la ropa que tenían, con las bajas temperaturas, sí, correcto, las mostramos, y las tocamos, porque vos sabés, que, era imposible, la tentación, de tocarlas, para ver, el espesor, y son, eran ropas, era, tela, tipo, arpillera, ¿no es cierto?, así que una arpillera, es una tela, realmente, bastante liviana, ¿no?, y, además, están, hay muchas agujereadas, no se los cambiaban, realmente, están todas identificadas, algunos tenían, como lo que podría ser, una chaqueta, y otros tenían, solamente, el saco, y el pantalón, para días de verano, más o menos, para días de temperatura, como hoy, se morían, absolutamente, de frío, aún dentro de los lugares, que, por supuesto, no tenían calefacción, esto lo quiero agregar, ¿no es cierto?, hoy vos entras, a los bar, a los pabellones, están calefaccionados, los pabellones, no tenían, absolutamente, calefacción, ni nada, ¿no es cierto?, y, por supuesto, tenían, ellos tenían que limpiarlo, y demás, ¿no es cierto?, y cuando había, algún tipo de, falta disciplinaria, y demás, se lo mandaba a los calabozos, los calabozos, eran calabozos de uno por uno, en donde había, más o menos, como mínimo, cinco presos, por lo tanto, prácticamente, no se podían sentar, tenían que turnarse, entonces, es un horror, en todos los detalles, que vas, conociendo, de lo que fue este infierno. Vamos. Gracias. 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 Gracias.